Hoy Newell's All Boys debuta en el campeonato de primera división defendiendo el título de campeón recordamos que Newell's todavía no ha jugado en lo que va de este campeonato si lo ha hecho Boca, pero ha jugado solamente una fecha de hecho si Boca gana esta noche será uno de los dos líderes que tiene el campeonato junto a San Lorenzo que ha sumado los 6 en 6 que están en juego para Newell's es un nuevo desafío no está Martino, no está Escoco jugadores muy importantes y hay otros que no lo fueron tantos como Escoco pero fueron determinantes en algún momento como el caso de Vergini Urruti que en los segundos tiempos cada vez que ingresó hizo goles y también jugadores que parcialmente no estarán en Newell's o por lo menos en las primeras fechas como Treseguet, como Jense, como el paraguayo Cáceres bueno, muchas bajas tiene el último campeón del fútbol argentino la presentación y escuchamos a Ribahir Rodríguez, el uruguayo mediocampista de Boca y al nuevo técnico de Newell's, Alfredo Jesús Berte tengo una idea la idea es el deporte es por 78 Rosarino por deporte es un partido lindo de jugar la verdad que el otro día jugar sin nuestro público no es lindo y bueno jugar contra el último campeón sabiendo que tenemos que mejorar mucho en el juego y bueno, estamos con ganas de que sea ya el partido porque, como te digo somos conscientes de que no tuvimos una gran actuación a nivel grupal y sabiendo que tenemos la hipotensión para hacerlo es un equipo de jerarquía y que se está armando y creo que trabajan muy bien la pelota detenida han ganado un partido importante al final del encuentro y bueno, yo creo que que van a llegar con muchas expectativas pero nosotros estamos tranquilos y ya te digo armando el equipo como para para ir de la mejor manera y vamos a ver imágenes del último partido que jugó Newell en La Bombonera un estadio, si se quiere, esquivo para la historia rojinegra porque desde que Newell juega en la AFA ha ganado 12 partidos y el último encuentro que ganó fue en el 2009 con Sensini como entrenador y más atrás el último que ganó fue Américo Rubén Gallego en el 2004 le cuesta mucho a Newell ganar en este terreno si ganó un campeonato, es verdad pero durante los 90 minutos ni siquiera en una final pudo ganar su partido porque terminó perdiendo en realidad con gol de Reynoso después lo ganó en los penales la historia dice que jugaron 147 partidos en total Newell ganó 40 veces Boca 63 hay una diferencia de 23 partidos en favor de Boca y empataron en 44 ocasiones ya trasladándonos a La Bombonera bueno, Newell ha ganado 12 partidos desde el 39 al 2013 y además hay que decir que de los últimos 22 partidos Boca ganó 15 empató 5 y solo perdió 2 contra Newell y solo perdió 2 contra Newell y solo perdió 2 contra Newell estas son imágenes del último partido jugado en La Bombonera entre estos dos clubes que no tuvo que ver con el campeonato sino con la Copa Libertadores de América partido que terminó empatado 0 a 0 pero donde Newell la pasó decididamente mal sobre todo en el primer tiempo donde el equipo de Bianchi jugó mejor y mereció algo más que el 0 a 0 porque creó 3 o 4 situaciones muy claras ante un Newell que por momentos no pasaba la mitad de la cancha vamos a ver las formaciones dire si las tiene confirmadas por los dos entrenadores así va Newell el campeón del fútbol argentino Guzmán hoy me decía un amigo medio campeón porque claro no están los titulares que tienen que estar Guzmán, Díaz, Ortiz, Víctor López y Casco Pablo Pérez, Bernardo y Mateo Tonso, Aquino y Figueroa en el ataque no está Escoco, no está Maxi bueno faltan jugadores importantes Vergine, Gense, Cáceres Boca Boca repite el equipo por primera vez desde que Bianchi volvió a Boca puede repetir en dos partidos consecutivos el mismo equipo Orión en el arco Marín Catadías Guillermo Burdizzo Clemente no juega Burdizzo e Insúa como lateral sobre el sector izquierdo Ledesma Ribair Rodríguez Sánchez Miño Riquelme El Burrito Martínez y Nicolás Blanco ahí está, gracias Díaz Insúa jugador de las inferiores que tuvo un paso por Godoy Cruz y volvió a Boca y se ha ganado el puesto Clemente Rodríguez recordamos emigró al fútbol brasileño al San Pablo ¡Gracias! ¡Gracias!